La crisis del Mediterráneo y la llegada del Aquarius al puerto de Valencia han constatado y confirmado un repunte de la inmigración no solo en Europa, sino en España y también en Canarias y Lanzarote. De hecho, si el viernes llegaba una patera a Playa Bermejo, el pasado sábado arribaba de madrugada una nueva patera, esta vez a la zona turística de Matagorda, en Puerto del Carmen. Se cree que llegaron unos 20 magrebíes, entre los que pudiera haber cuatro menores. De madrugada nos activan, que se estaba acercando por el aeropuerto una patera, pero bueno, cuando ya llegaron, pero creo que no llegaron ni la mitad de los que venían en el barco, con lo que yo creo que se habrán tirado o lo habrán ido a rescatar a otros sitios. Con lo que muchas veces ya tienen teléfonos, se ponen en contacto con la gente de la isla y ya tienen sitios donde ellos quedarse y familiares aquí incluso. Se calcula que esta pueda ser la octava patera en lo que va de año, cifras superiores a los de la pasada temporada. Desde el Consorcio de Seguridad y Emergencias prevén un importante repunte en la llegada de pateras. Llevamos una serie de estas que parece que está incrementando, ahora viene el buen tiempo, que no es buen tiempo, pero bueno, para ellos ya es buen tiempo y sobre todo no ha llegado el sexto y octubre, es cuando el mar está en calma. Creo que parece que este año va a ser un año duro en ese sentido. La escalada de inmigración irregular va a continuar, de hecho en Arguineguín ya se espera la llegada de otros 152 inmigrantes rescatados de una patera al sur del archipiélago.